Y les contamos que cerca de mil personas se disfrutaron en el parque norte de un mega calentado. Esta comida típica paisa se disfrutó en familia. Con música, rifas y mucha alegría, más de mil seiscientas personas disfrutaron en la tarde del domingo de un mega calentado. La idea fue compartir en familia y deleitarse con la verdadera sazón paisa. Delicioso, de verdad que el calentado me dejó sin palabras porque, pues aparte, uno espera algo más sencillo, eso con carne, arepa, tajadas, en grande. Los más pequeños también disfrutaron de este evento en el que se bailó y se disfrutó de un almuerzo. Doscientas arrobas de arroz se utilizaron para este mega calentado paisa que contenía lo típico de la comida antioqueña. Es un calentado, típico paisa, o sea, era un calentado para los paisas para que la gente realmente disfrutara de un plato típico de esta región. Los asistentes se fueron felices con sus premios y con los artistas que ambientaron este evento que se realizó por primera vez en la ciudad. ¡Suscríbete al canal!